¡Buenos días, queridos sueñeros! ¿Cómo les va mis amigos queridos? Acá estamos en la capital de Santiago del Estero, nuevamente en la costanera, en la avenida Diego Armando Maradona, al costado de... ¿qué río, Negracha? El río Dulce. El famoso río Dulce. Bueno, miren, tenemos un día de 12 grados, 11 grados, no sé. Estamos... a mí me prometieron 20 y estoy enojada todavía, estoy enojada. Bueno, resulta que nos encontramos con mucha gente, hablando así con la gente, te encontrás siempre con la misma situación. La gente no te conoce y te larga todo, ¿viste? Viene y se descarga con vos y te dice, no, lo que me pasa a mí es que yo también quiero viajar. ¿Pero por qué? Sería como que la cachimbucera es el diván de muchas personas. Sí, te inspira a alargar todo lo que te está pasando en tu vida, ¿viste? Porque esta vida te dice, ah, yo quisiera ser esa vida. ¿Y por qué? le preguntás vos. Y porque estoy entre dos amores, me dijo una vez un amigo. ¡Ay, niña! ¿Entre dos amores? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Con cuál me quedo? ¿Con la rubia? ¿Con la morocha? ¿Con la más fiel? ¿Con la que más te acompaña? ¿Con la más joven? ¿O con él, no sé? ¿Con la más desperimentada? No sé. Bueno, y de repente estábamos acá paradas y nos encontramos con una persona que está en la misma situación. Con el amigo Mariano Palleres. ¡Qué grande! ¡Hola, Marianito! Tanto tiempo, che. Marianito me dijo, chicas, vengo a preguntarles qué hago, porque estoy entre dos amores. Me dijo, no sé con cuál quedarme, si con la confiable o con Canelita. Con Canelita. Acá está la confiable. No sé, Mariano, decidilo vos. Bueno, vos viste que hay un cantante, Santiago, ¿no? Colearse, creo que era. Sí, sí, Colearse, que tiene ese famoso tema doble vida. Ah, doble vida. Punto final. Pero bueno, en este caso sería con mis dos motos. No, 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 no se puede dejar. Pasa que entre una moto y otra son distintos tipos de viajes. A ver, mirá, cuando nos conocimos hace un año y medio, ¿con qué moto estaba? Con Canelita, con la Canelita. Estábamos en San Juan, nos conocimos en la capital de San Juan, en Uyum. Hicimos una caminata por el dique de Uyum, que se llama Las Coloraditas. Las Coloraditas, sí. Le mandamos un grande saludo a Marianito y familia, a la Bani, que nos llevó a hacer ese trekking hermoso, me acuerdo. Así que bueno, estuvimos ahí compartiendo con la gente. Sí, me conociste en uno de mis viajes más emocionantes de mi vida, imagínate. Hermoso. Y de los nuestros también. Aguante San Juan, un saludo. San Juanitan. San Juanitan. Sí, Marian, así que tenés el privilegio de tener las dos legalmente. Exactamente. Sí, sí, sí. Y legalmente. Mostrá, Negramo, ¿sabes lo que es la... Y las dos están de acuerdo porque andan? Sí, las dos es para que funcionan bárbaro. Bueno, con esta moto, al ser más grande, puedo llevar más cosas, obvio. Claro. Llevo carpa, llevo lo suficiente como para sobrevivir varios días. Bien, bien. Marian, ¿cuánto hace que viajás? Viajo hace... Mirá, desde que me subí a la moto y empecé a hacer ruta, y del año 2015, hace ocho años que, digamos, empecé a dar mis primeros pasos. Pero desde que soy generador de contenido, youtuber, motoveajero youtuber, como le quieran llamar, de hace cinco, justamente, en el mes de julio, mi canal está cumpliendo cinco años. O sea, yo por estas fechas, hace cinco años, estaba subiendo mi primer video, hablándole a la cámara, y ayer estaba mirando ese video y... Qué bueno. Y me reía porque era increíble. Es como que uno habla con miedo y hablaba para adentro. Sí, sí. Tremendo. Mirá, ¿cómo me veo en la confiable? Eh, re bien te ves. Bueno, vos andabas en moto antes. Sí, nosotras anduvimos en moto, sí. Es una de nuestras pasiones reprimidas por este momento, por la pobreza, porque no podemos llevar una. ¿Hasta que la Cachi no puedo llevar una atrás? No, no podemos. Pero, ¿cuántos kilómetros lo hiciste con la confiable, Marian? En total, la moto tiene 127.000 kilómetros ya. Ah, muy bien. Sí. Pero, sí. O sea, ya pegó, el tablero dio toda la vuelta, llegó cero, y arriba de eso ya tiene casi 27.000. Ah, bien. A los 105.000 kilómetros le dice medio motor solamente, cilindro y tapa. Bien. Y con eso, la verdad que bien espectacular. Con eso anduvo de luz. Y la moto, ponele que la empecé a viajar, porque bueno, cuando era nueva no se usaba para viajar, era para el uso diario, para ir a trabajar y demás. Y la moto ya la empecé a usar cuando ya tenía 40.000 kilómetros, cuando la empecé a usar para viajar sería. Bien. Así, cuando salía a la ruta ya no era moto que ya tenía sus kilómetros, pero la verdad que cero, cero drama. Por eso le pusiste la confiable. Ya tenía 40.000 kilómetros arriba. Sí, sí. Y vos le diste rostro. Era salir a la ruta y yo ya sé que llegaba, que llegaba, que llegaba, pero bueno, esos primeros kilómetros o esos primeros viajes, la verdad que son únicos. Son viajes que uno no se los lía jamás. Y sí. ¿Cuál es el mejor momento que te acordás que hayas pasado con la confiable? Y el mejor momento, a ver, yo creo que uno de los mejores momentos que viví con la confiable creo que fue, cuando llegué a Ushuaia y cuando la confié, le llegó a los 100.000 kilómetros. Ese momento de ver que el tablero llegó a cero kilómetros otra vez, la verdad que fueron súper, súper emocionantes. Después tuve otros momentos lindos de ruta, pero bueno, yo creo que lo que más se caracteriza son esos dos momentos. La verdad que son los que más me acuerdo. Muy bueno, muy bueno. Y me preguntás ahora ya, me sale el resultado. Sí, re emocionante, re emocionante. Cuando ves que el tablerito ahí sigue así. Sí, sí, no, fue... Pero es el privilegio, porque nosotras no, como nuestro tablero no anda, el cuenta kilómetros, no lo podemos ver. Siempre está en cero, siempre está en cero. Uy, con el GPS solamente, viste que tenés varias aplicaciones. Llevamos todo anotadito, de tal a tal lugar. Somos como los viejos, los viejos, viste. Claro, la vieja escuela, digamos. Che, Marian, ¿dulce de batata o de membrillo? Uy, me ponés como en los dos amores. Otra vez. Otra vez lo mismo. Pasa que este hombre vive en dos puntas, de allá y allá. No, no, pero creo que tiro más para el membrillo. Bien, bien, bien. Sí, el membrillo, yo creo que no hay nada mejor que una buena pastafrola ahí. Con membrillo, exacto. La batata va también, pero qué sé yo, yo creo que la batata va para otra costa. Viste, Marian, es una cosa de loco. Che, pará, que me paro acá porque parezco enano, viste. Me paro acá, me paro acá. Eso, bueno, dale, dale. Ahí va. Marian, bueno, ¿para dónde vas ahora? Ahora, en estos momentos, sigo para Tucumán. Ya estoy viajando Santiago del Estero. Bien. Hoy no van a ser muchos kilómetros, pero quiero llegar hasta Río Dondo, conocer un poquito por ahí. Las termas. Para Tucumán. Sí, 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 voy a ver si me puedo meter a las termas. Sí, de una, che. Nosotros también, capaz que ahí vamos. O sea, queda justo en la pasada. Si puedo, listo, me mando. Bueno, si vos sentís que te agarran las patas abajo en las termas, la Debbie, era Debbie. Era, era, era. Aparecían así. Claro. Che, Mariano, nos olvidamos hacerte una pregunta. Perro, gato, ornitorrinco o jabalí? Ah, la mierda. Teniendo en cuenta que todo es legal, lo podés tener en tu casa. Todo es legal, todo es legal. No, y yo creo que me quedo con lo más bajo, con perro y gato. Perro y gato. Con el ornitorrinco creo que no. No sabría qué darle de comer. ¿Qué sé yo qué comentan? Palleres, misionero o carretillero? Carretillero. Bueno, el otro día comí un asado en una carretilla vieja. No sé si cuenta. Había una carretilla hecha pelota, una hecha pista, hicimos un asado ahí. Qué guau. Listo, cuenta. Cuenta. Listo. Ya está. Marianito, ¿cuánto tiempo aguantas arriba de la moto? Ah. Y aguanto a... No, y aguanto ponerle como máximo y tres horas llego a aguantar, dependiendo qué viaje esté haciendo. Si es ruta muy aburrida, que es recto, 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 puedo llegar a aguantar hasta tres horas que llego a meter casi 160 kilómetros, 180, pero termino con el trasero cuadrado. ¿Y a cuánto viajas en la Confiable? En la Confiable estoy viajando súper tranqui. 70, 80, 70, 80. 80, 90 veces, pero es un toque nada más. ¿Más más rápido que la cachi? Normalmente 70, porque creo que es el punto más económico. Ya a los 80 empieza a gastar mucho combustible. Atragar, atragar. Y también como no llevo bidón ni nada, bueno, tengo que calcular muy bien el consumo. Bien, Marian, bueno, algo que quieras decirle a la gente ahí, ¿cómo te encuentran en las redes? Porque no te conoce nadie? Ah, sí, sí. No te conoce nadie, entonces aclaralo. Bueno, el que me quiera buscar en mis redes sociales es en Instagram, Mariano Palleres, en YouTube, Mariano Palleres, se pueden suscribir, me pueden seguir por Instagram, me pueden mandar mensajitos y bueno, nada, acá hay cualquier consulta que quieran hacer. Ahí está. Bueno, vaya al suscribirse al canal de Marianito y al nuestro también, no van a ser tan traidores. Claro, claro, por favor. Y ir a suscribirse al de él y a los otros dejarnos en banda acá. Bueno, María, muchas gracias por la entrevista, un placer volverte a cruzar aquí en Santiago del Estero. Y bueno, vamos para las Termas. Buenas rutas y vientos a favor, mi amigo. Luego vamos para el Caribe de Santiago. Nos vemos. Filma con el mío ya que está ahí, ya está filmando, ¿verdad? A ver si sale bien. Con los dos ahí. O sea, con los dos, con los dos. Che, bueno. Pará. Pará, y filma carrete también. La GoPro acá arriba, la de la Debbie, ¿viste? Ahí sale más o menos. Qué cameraman que tenemos, por favor. ¿Viste? Una sincronización. Marianito, ¿qué te parece la cachimbucera? Linda, linda. ¿Estás cómodo? Sí, pero es un espectáculo. Yo que estoy en carpa, o sea, también he estado muchas veces en carpa tomando unos matecitos, también estoy cruzado de pierna, pero no, esto es un espectáculo. Muy bueno. No me juzgues. David lo seguía con él. No me juzgues porque me estoy relajando acá. Claro, te estás relajando para que todo sea más frío. Con ese incendio para no quedarte pelado, mirá. ¿Qué tal? Te hace como una... Es como un escalofrío. Un poco que ella no se ponga celosa, ¿eh? Una paja mental. Una paja mental. Es una paja mental increíble. Tremendo esto, ¿eh? Sí, no, no. ¿Qué tal? Es una cosa, mirá. ¿Querés que te masajemos las patas? No, no, no. Mirá, la primera vez que me pusieron eso en la cabeza fue... Estaba con la... Con la cómputa. Estaba con la cómputa. Viene, me hace... Fue como una... Oye, una electricidad, ¿viste? Sí, fue como una electricidad. Electrocuta. Así que fue algo... Oye, Marian. Me olvidé de preguntarte. ¿Te rompieron en corazón alguna vez? Pregunta que te aplicaste, ¿viste? Una pregunta que quedó pendiente. Te asustaste cuando yo dije... ¿Te rompieron alguna vez? Bueno, me sale eso. Encima fue como... Encima fue como... Che, te vas a hacer una pregunta. Bueno, eh... ¿Te lo rompieron o no te lo rompieron? En mi vida fue una y una. Yo una vez rompí un corazón. Ah, y la vida te la cobró. Y la vida me la cobró. Siempre la vida se las cobra. Encima fue... Peor. El karma, el karma. Cuando arrancó la pandemia, yo tuve que finalizar, digamos, este viaje que estoy haciendo ahora. Yo estaba yendo para el norte. Tuve que finalizar ese viaje. Volví para mi casa. Y yo estaba de novio en su momento. Y dije, bueno, se me terminó del viaje. Pero por lo menos tengo a esta chica cerca. Una vuelta me manda mensaje de que vaya a la casa. Yo dije, uh... Uh, lo preservativo. Y dije, no. ¡Qué pelotudo! No, Marian. Qué boludo. Señor. Cuando fui, nada, me dijo que no. Que quería terminar. Que no daba para más. Que qué sé yo. Y bueno, la verdad que... La verdad que fue duro porque, qué sé yo. Yo creo que hubiese sido mejor que haya terminado conmigo en viaje. Porque por lo menos estaba viajando, distraído. Y fue justo en pandemia que todos estábamos encerrados. No me podía juntar ni con mis amigos para tomar algo, nada. Claro. Así que fueron, no sé, dos semanas, tres semanas que estuve mal, mal. Bueno, nada, después, en su momento creo que estaba haciendo videos, recién estaba haciendo los primeros videos con la Sanelita 50. Mirá. De que la estaba armando, conté la historia del canal. Y yo creo que gracias a la Sanelita, a Canelita, digamos, me ayudó mucho a salir de ese momento feo. O sea, que la Sanelita fue tu salvación al corazón yoto. O sea, era estar, no sé, en mi taller estaba seis horas con la moto, la miraba, tomaba mate ahí y la verdad que me hizo reír. Le hablabas también, ¿no? Sí, sí, le hablaba. ¿Canelita? ¿Por qué? ¿Canelita? Y después de un tiempo se dio el viaje con esa moto, así que la verdad que fue algo... Pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí. Se podría decir que sublimaste toda la tristeza con Canelita. Sí, exactamente, la verdad que me ayudó a salir de él. Y después de un tiempo empecé a trabajar en un taller mecánico en pandemia, en un taller mecánico también. O sea, ya era salir, ya tenía una rutina y la verdad que me ayudó. Bueno, buenísimo. Qué viajero que tenemos, ¿eh? Qué viajero, la negra. Un motoviajero de... Es completito. De alto level. Y sos, ¿y sos? ¿Paguieres sentimental o Paguieres secote? ¿Sos tierno? Mirá, por ahí soy secote, qué sé yo. Una gente que recién conozco, pero después de un tiempo ya... ¿Y con ella? ¿Y con ella? Vivió el San Juanito. No, no soy más... Y con ella, todos queremos saber ahí con ella cómo sos. No, no sé. ¿Tiernito? ¿O seré algo tierno? No, no, tierno, tierno. Por ahí capaz que por ahí juego, a veces me hago el seco así, ¿viste? Después me río, ¿viste? Yo me dice, dale, reíte. Ah, bueno. Hace sufrir. Y me hago como el... ¿Viste? Che, te amo. Yo también. Después me río, le digo, nada, tíjole. Qué personada, que Pallieres, un aplauso para Pallieres. ¡Bravo! 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 ¡Adiós, amigo! ¡Besa! ¡Qué grande Marianito! ¡Ijii! ¡Sí!